Queremos establecer un contacto a esta hora con la alcaldesa de Providencia, Aveli Matei, ya la vemos ahí en pantalla. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Esto a propósito de lo que se está viviendo acá en nuestro país, el tema de la seguridad, el tema del temor, lo que hablábamos ayer respecto a esta percepción que ha aumentado en nuestro país, la gente que tiene miedo, que tiene temor. Y ayer ustedes, varios alcaldes se reunieron con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Alcaldesa, ¿cuáles fueron las conclusiones? Lo que sostuvieron ayer ustedes en reunión con la autoridad política de nuestro país. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Hola, buen día, Gustavo. Hola, Carla. Buenos días. En primer lugar, quisiera señalar que no es solamente una percepción. Realmente hay muchísimo más violencia y hay mucho más delincuencia, pero sobre todo la que hay es mucho más grave, es más peligrosa, peligrosa, siempre con armas de fuego, han matado a gente porque sí. Entonces, la verdad es que la percepción está acompañada también de números. Han aumentado muchísimo los homicidios y entran en cualquier momento con armas de fuego y la gente en realidad tiene susto porque de verdad la agresividad es tal que te pueden matar. Por robarte el auto, por robarte el celular, de verdad te pueden matar. Entonces, tengamos claro, digamos, de que hay una situación muy compleja donde además se observa por primera vez en Chile, yo diría, una actuación de bandas delictuales muy peligrosa, de un crimen organizado. Nunca antes habíamos visto que robaran, por ejemplo, cobre desde los trenes, con grúas, con camiones, lo que está sucediendo con la madera en el sur, la cantidad de droga que entra y que se exporta, etcétera, y que está además ubicada en nuestras poblaciones muy graves. Así que hay una situación compleja. Sí, yo creo, me da la impresión de que ese diagnóstico está bastante hecho y bastante compartido. Los números lo señalan, hemos visto nuevos tipos de delitos. En Chile no había sicariato, no había secuestro. Hoy día lo hay, hay extorsiones telefónicas donde dicen que son del tren de Aragua y otras cosas. Pero eso está como bien diagnosticado. Ayer en la reunión con el subsecretario Monsalve, ¿pudieron avanzar a algo práctico? Algo donde la gente diga, pucha, nos va a mejorar la vida, porque estamos cambiando nuestro sistema de vida por culpa de la delincuencia. Sí, Carla, y yo hice énfasis en lo anterior porque se está tratando de instalar la idea de que es una percepción solamente. Y la verdad es que no es solamente una percepción, es la realidad. Por eso lo dije. Ya. Si no sabes que va de la mano, digamos, la percepción tiene que ver con los hechos que están ocurriendo y eso ya lo sabemos y lo hemos mostrado constantemente, lo hemos informado. Sí, sí, sí. Entonces lo que quería señalar es que los ocho alcaldes, que somos distintos signos políticos, nos pusimos de acuerdo en pedir cosas bien prácticas y además tuvimos una muy buena, nos recibió muy bien el subsecretario Monsalve. Lo primero, ¿no es cierto?, es que nosotros quisiéramos tener de inmediato en todos los municipios los números de las patentes de autos robados. Apenas ocurre. Porque hoy día, lo sabemos, pero como dos días después, a esa altura ya hicieron cinco encerronas, ya hicieron cinco delitos más o diez y dejaron el auto abandonado. Entonces a esa altura no nos sirve de nada. Muchos de los municipios tenemos, ¿no es cierto?, lectores de patentes y nos salta cuando ingresamos un número. Entonces es un tema básicamente de coordinación. Estaba también el general Monraz, al subsecretario Monsalve le pareció súper razonable. Se inició ya una mesa de trabajo para efectivamente ver cómo podemos avanzar en eso. Eso tendría un efecto inmediato. Porque en realidad en la medida que podamos, ¿no es cierto?, prevenir y ver hacia dónde se están moviendo los autos robados. ¿Alcaldesa? Recién. Que generalmente se roban para hacer otros atracos sería súper bueno. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque en el fondo me imagino que ahí hay un tema de pedirle al gobierno, por algo se juntan con el subsecretario del interior, pedirle al gobierno que esto pudiera ser algo transversal en los distintos municipios. Porque no sirve que solo los municipios que tienen los recursos tengan estos lectores. Además los autos se mueven, los delincuentes pasan de una comuna a otra. Hay muchas comunas sin tantos recursos donde se producen las encerronas. Aquí el requerimiento es para las comunas, no sé, la que usted representa, pero me imagino que todas las otras comunas también. Para todas, Carla. Porque la verdad es que instalar además portales, ¿no es cierto?, lectores de patente, no es algo tan caro. Y además uno siempre sabe que hay ciertos sectores que son, o ciertos puntos, ¿no es cierto?, que son bien importantes. Se les debiera exigir también tenerlo a las carreteras, ¿no es cierto?, a las concesionarias, de tal manera de que también se les pueda pillar rápidamente y reportar de inmediato en las propias carreteras. Por lo tanto, eso es algo que no es muy caro y que de verdad puede tener una tremenda, tremenda eficacia. Y tú tienes toda la razón. Hay algunas que ya tenemos los portales lectores de patentes, muchas otras no lo tienen y lo deberán tener igual, ¿no es cierto? Ese es un sistema de poder pesquisar. Lo segundo que le pedimos es, fíjate que... Sí, perdón, Gustavo. Sí, la escucho, la escucho. Ya. Nosotros en el fondo, cuando se produjo el estallido, le rompieron prácticamente todos los autos a Carabineros. Nosotros en la Municipalidad de Providencia les donamos, por lo tanto, cinco autos. Nos tuvimos que esperar mucho hasta que llegaran los autos y los equiparan y todo. Pero después estuvieron como seis meses en un garage guardado por la burocracia, que significa que Carabineros pudiera aceptar ese comodato. Ni siquiera se los estábamos regalando, era en comodato que se lo estábamos pasando. Y esto que nos pasó a nosotros, empezamos a conversarlo entre los alcaldes, les había pasado a todos. De repente tú quieres, por ejemplo, que puedan medir la velocidad en un lugar donde los autos andan demasiado rápido y han matado a gente, han atropellado a gente, pero tú compras las pistolas, ¿no es cierto?, de fotoradar, y la verdad, seis meses hay guardadas porque no las pueden recibir. Entonces, eso nos había pasado a todos. Y ahí hay una burocracia brutal. Entre la, no sé, hay un equipo de Carabineros, pero que son más bien de civiles, políticos, después se va a la DIPRES, después vuelve, después vuelve a ir a la dirección de presupuesto, se demoran cuatro meses. Mire, es un desastre. Entonces, la verdad es que como el gobierno va a comprar muchos autos, lo que nosotros queremos es que esos autos lleguen a los municipios y lleguen al territorio lo antes posible y que no tengamos que esperar un año. Claro que sí. Así que eso es algo bastante... ¿Sí? No, alcaldesa, decirle que ojalá, me parece súper bueno esto, a que hayan llegado a soluciones prácticas, los alcaldes son los que están más cerca, además de la gente, saben cómo funciona el delito muchas veces y haber entregado estas medidas, me parece importante, ojalá que se pueda materializar ese trabajo conjunto después de haberlo conversado con el gobierno. Le queremos agradecer por esta entrevista esta mañana. En todo caso, son siete medidas, pero yo diría que estas dos son lejos de las más importantes y lo importante es ir trabajando en cosas prácticas, ir avanzando, porque después, ¿no es cierto?, podemos seguir haciendo muchas otras cosas porque de verdad hemos aprendido mucho nosotros y que le podemos traspasar esa experiencia al gobierno. Totalmente. Que estén muy bien. Esta es una urgencia para las personas. Que le vaya muy bien. Un buen día. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.